Bueno, lo siento, pero ya hay que decirle a la gente, ya, ¿dónde estamos? Todavía. ¿Cómo que todavía, viejo? Todavía. Si la gente me está metiendo ahí en Facebook, oye, ¿hasta cuándo? Dicen que estamos en África, hay quien dice que estamos en Alemania, hay quien dice que estamos en París, en Nueva York, en Egipto, dijeron, dijeron que estamos en Egipto. Hay quien dice que estamos en California, hay quien dice que estamos en Las Vegas, hay quien dice que estamos, no sé, ni en Mazan. Acá han inventado 20.000 lugares, pero tenemos que decirle a la gente dónde estamos realmente, coño. Todavía, todavía. Pero como que todavía, yo solo prometí a la gente, yo no sé lo que tú vas a decirle por ahí. Bueno, dile tú dónde estamos, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En Nueva York? No, chicos, ¿cómo en Nueva York? Estamos en París. ¿En París? En París. Ayer estuvimos. Yo creía que estábamos en Egipto. Ayer estuvimos en Egipto. Pero, ah, me ha bajado un poco el todo. Hoy vamos a París. Este hombre me tiene medio loco. Y vamos a parir un momentico y venimos, nos quedamos en Nueva York. ¿Sí? Sí. Pero, es que eso, donde único yo veo que es posible que se pueda hacer eso, es un solo lugar. ¿Dónde? ¡En la OEJA! ¿Viste? Yo sabía, algunos dijeron que la OEJA, pero ¿sabes por qué? Porque hubo algún pajarito que lo sopló por ahí, sabemos cuál es el pajarito. Pero, bueno, nada, es nuestro amigo el pajarito, de todas formas. Mira, ahora, fírmale, fírmale, para que crean que es verdad, porque... No, mira, realmente estamos, esta es la estatua, que representa Nueva York, si vamos para aquí atrás, estamos en Boulevard, y aquí están, como ven allá. Bueno, estamos en la OEJA, no hay de otra. Estamos en la OEJA. ¿Y lo que pasa en la OEJA? Bueno, se queda en la OEJA, lo que pasa en la OEJA, se queda en la OEJA. Vinimos desde el punto de vista profesional, por parte de él, por parte de él, y desde el punto de vista personal, por parte mía. Entonces, bueno, una serie de trabajos y cosas que vamos a hacer, y esperamos, de alguna forma u otra, poderles llevar a ustedes algunas de las imágenes, muchas de las imágenes y cosas que nosotros vamos a hacer acá, para que las puedan disfrutar. Y, bueno, nada, después nos dan las opiniones de ustedes y demás. Muy agradecido a todos ustedes, porque estuvieron constantemente ahí, viendo a ver qué lugar estábamos, además. Lo hicimos un poco nada más. Tirando piedra, lo que hicimos fue tirar piedra. Cállate la boca, déjame hablar. Tirando piedra. Yo sé que lo defiendo a todos ustedes, no lo defienden. Mira, cómo es, tirando piedra. Tirando piedra. Está pasando todavía con dos chamacos, tirando piedra. Bueno, déjame tranquilo ya. Conclusiones, nada. Nada, agradecido estamos los dos. De todos ustedes, todo es siempre el apoyo que nos dan a nosotros, a Nacho Aladobal. Y, bueno, nada, esperamos de alguna forma u otra poder estar pronto allá. No, todavía nos quedan muchos días acá. Es lo único que les puedo decir, que nos quedan algunos que hay muchos días acá. ¿Va y no volvemos? No, no, sí volvemos. No empiece ahora, que la gente va a empezar, si volvemos o no volvemos. Y cuando ya vean que se pase, realmente, una semana y no nos vean. Y nos vean que pase la otra y todavía no hemos llegado, la gente va a empezar a se preocupar. No, no. Es momentáneo y esperamos que... Nos vemos pronto. Verlos en el mes de agosto por allá. No es verdad. No es verdad. Sí, es verdad. Pues nada, lo queremos. Un beso fuerte desde Las Vegas. Hoy fue un día bien difícil, las temperaturas están bien. Llovió. Llovió, pero un torrencial, han estado dando alertas con relación a posibles inundaciones. Han parado la televisión varias veces para darlos parte. Bueno, cayó un tremendísimo aguacero acá. Como cosa única, dicen que ahí no pasa cada no sé qué tiempo. Y bueno, nada, la hemos pasado súper bien. Y nada. Nada, nos vemos. Nos vemos. Muchos saludos, todas las bendiciones del mundo. Y nos tienen por acá y nos mantenemos comunicados a través de Facebook, a través de las páginas de nosotros. www.ladabobas.net www.ladabobas.org www.superfinephotoart.com Y bueno, nada. Muchísimas gracias. Besos para todos por allá. Donde quiera que se encuentren. Y... Bye, bye. Bye, bye. Nos vemos. Lo que sucede en Las Vegas... Se queda en Las Vegas. Se queda en Las Vegas. Chao. Bye. Lo quiero. Chao. 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 Chao.